Ecuatorianos, en las últimas semanas como país hemos tenido que afrontar momentos extremadamente complejos. Lo entiendo, ha sido difícil, ha implicado un sacrificio enorme. Sé del esfuerzo que han tenido que hacer en medio de esta situación el emprendedor para sostener su negocio, los niños, niñas y jóvenes para continuar estudiando, los padres y madres para tener algo de normalidad. Lo entiendo, reconozco y agradezco todo su esfuerzo por sostener nuestro país. Como su mandatario, tengo claro que mi responsabilidad es velar por ustedes y su bienestar, dar respuesta a todos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En tiempos desafiantes, estamos trabajando en alternativas reales para que el sector productivo continúe operando y enfrentando los retos del mercado global. Estas medidas incluyen incentivos fiscales, apoyo logístico y presentar sus propuestas de competitividad a la Asamblea Nacional para facilitar sus operaciones y la sostenibilidad en el tiempo. Por todo su esfuerzo, hemos decidido adelantar la medida de subsidio de 180 kW. Desde el mes de noviembre, el Estado subsidiará los primeros 180 kW de consumo en zonas residenciales a nivel nacional. Y si bien esta medida sirve para el ahora, quiero que sepan que a mediano plazo habremos incluido un total de 1.598 kW al sistema. En noviembre, se incorporarán 241 kW a partir de la compra de generación permanente en tierra. En diciembre, se incorporarán 300 kW a partir de renta en tierra y 204 kW con el funcionamiento de Toachi Pilatón, obra que logramos recuperar. Y en el primer trimestre del 2025, 419 kW en compra de generación terrestre. Los generadores que adquirimos funcionan de forma dual, con diésel y gas natural, para aprovechar nuestros recursos, ser más eficientes y separarnos de la dependencia de las hidroeléctricas. Estamos emprendiendo acciones para cambiar la matriz energética y ya no depender solo del agua, incentivando proyectos de generación eléctrica, alternativos solares, eólicos, geotérmicos, entre otros, para evitar que el agua y el agua. Gracias. 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 Gracias.